Los centros comerciales del municipio de Monterrey reabrirán a partir del próximo lunes 1 de junio, según informó el alcalde Adrián de la Garza. El edil informó que los lugares podrán reanudar sus labores siempre y cuando se cumplan las medidas de prevención necesarias, operando únicamente al 30% de su capacidad y colocando señalización de flujo de usuarios. Por su parte, el centro comercial Fashion Drive, ubicado en el municipio de San Pedro, es el único que ya anuncia con bombo y platillo su reactivación a partir de este lunes 1 de junio.